Luego de los lamentables hechos que se registraron el domingo pasado en Cabo San Lucas, donde una persona al parecer conductor de taxi atropelló y dio muerte a un joven conductor de Uber, la empresa transnacional en México, lamentó lo ocurrido, rechazaron cualquier tipo de violencia y piden a las autoridades de Baja California Sur una regulación para que todo el transporte opere con tranquilidad. Mencionaron que aunque la agresión no está vinculada a un viaje con la aplicación, está claro que los ánimos siguen subiendo de tono y es momento de que las autoridades se responsabilicen. Estamos muy pendientes del tema y estamos buscando que las condiciones mejoren, porque nos preocupa que han subido de tono las agresiones. Hay algunas cosas que son realmente muy preocupantes y toda esa tensión que se está generando, dijeron desde la gerencia de comunicación de Uber en materia de seguridad vía telefónica. Mencionaron que Uber está en la mejor disposición de entrar al diálogo con las autoridades y están a favor de una regulación, aunque consideran que no es el momento de fijar algún tipo de postura por el dolor que está atravesando la familia del chofer. Piden que se esclarezca, rechazan cualquier tipo de agresión, pero también reiteró que están abiertos para que se logre una regulación que permita una operación más tranquila y en paz de todo el transporte en Baja California Sur. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.